Álvaro, buenas tardes. Bueno, el que hasta esta semana era vocero de la nueva mayoría en nuestra zona, Luis Gutiérrez, grabó un video donde acusó una severa represión por parte de carabineros en contra de los empleados públicos que marcharon el miércoles por las calles de San Antonio. La grabación se ha viralizado superando las 11.000 visitas, lo que causó molestia en el oficialismo, que incluso trató el tema en una reunión realizada en la gobernación de San Antonio. El carabinero entró, metió agua con su huáscar, el agua tiene ácido, está quemándome la cara, está quemando los ojos, el cuello, el cuerpo, a las demás personas también, te digo, al gobernador y a las personas, a las autoridades, pueden hacer otra forma de retener las marchas, pero usar ácidos en el agua es contra la humanidad. Haremos las denuncias correspondientes. Esta dramática denuncia grabada el miércoles de esta semana por el dirigente del Partido por la Democracia, Luis Gutiérrez, y hasta hace un par de horas vocero de la nueva mayoría, causó molestia en el oficialismo local, tanto por la gravedad de las acusaciones, como por el emplazamiento que se hace al gobernador Manuel Villatoro. De hecho, el mismo día que se hizo esta grabación, después de las protestas, el gobernador dijo en radio y televisión que Gutiérrez se había disculpado por este video, y que él no había recibido ninguna denuncia formal sobre este supuesto abuso policial. Él dice que fue un momento efectivamente de malestar en que se sintió muy afectado producto de la acción de Carabineros, y eso lo motivó a grabar este video, pero no entendió y no había asumido el error político que eso significaba. Y evidentemente nosotros aceptamos esas disculpas y entendemos también que se trata de una situación absolutamente puntual. Yo sé que lo va a tener que explicar él, pero el error político es más importante que la denuncia que hace entonces. No, 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 de ninguna manera. Yo creo que es tan relevante la denuncia que él hace como también el error que se comete. Por eso yo también lo invité a que si él considera que esta situación ha sido sobrepasada más allá de los márgenes normales, a que haga la denuncia pertinente al carabineros. Luego de la grabación y tras una reunión de la nueva mayoría en la gobernación provincial de San Antonio, donde uno de los temas que se trató fue el polémico video, Luis Gutiérrez, si bien ratificó la denuncia sobre represión abusiva de carabineros en la marcha del miércoles, reglativizó su anuncio de exigir una investigación al respecto. Yo no voy a hacer más denuncias legales porque no tengo el frasquito. En la próxima iré con un frasquito y voy a ir con un paraguas. ¿Eso es como una ironía? Es probable, puede ser ironía o no, pero en definitiva hoy día se necesitan pruebas. Y las pruebas ya se fueron, ya se limpiaron, ya queda uno. Entonces te pregunto, entendiendo ese punto, ¿mantienes tu reclamo, te arrepientes de haber grabado el video? No, 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 no me arrepiento para nada de haber grabado. Y si bien la denuncia de este dirigente político no pasó del video que grabó y que en pocas horas superó las 11.000 visitas en las redes sociales, tras la reunión de los partidos de la nueva mayoría en la gobernación provincial de San Antonio, Luis Gutiérrez dejó de ser el vocero de la colectividad. ¿Consecuencia de su denuncia? Imposible saberlo, pero lo concreto es que este dirigente ya no hablará más a nombre de los partidos de gobierno.